Un adolescente envía un WhatsApp sin una sola falta de ortografía. Tampoco ha recurrido a los emoticonos para expresar emociones. Ha usado el amplio vocabulario del castellano. El propio autocorrector del móvil ha felicitado al niño sugeriéndole el icono de los aplausos. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Una señora de Mallorca sigue tumbada en la playa desde el pasado mes de agosto porque no quiere que le roben el sitio. Ha dejado su trabajo y hace meses que no ve a su familia, pero asegura que el próximo verano tendrá el mejor sitio de la playa. Lo que no sabe aún es que el ayuntamiento planea construir un hotel justo donde ella reposa las nalgas en estos momentos. La Real Academia Española admite sobornos. También admite dinero, sexo gratis y farlopa. Respecto a esta última, la RAE recomienda su consumición para que no se pierda la palabra. Y acabamos con un sorprendente hallazgo. Encuentran un baño con 278 botes vacíos de champú. El revitalizante olor a melocotón, frescura y esencias herbales alertó a los vecinos que tuvieron que llamar a los bomberos. Resultaron ser de la duña del piso y debajo de los botes se encontraron a su novio sepultado. Lo dejamos aquí, pero ya saben que la actualidad del mañana sigue en el Mundo Today.